Bueno, vamos a platicar, y siempre me da gusto hacerlo, con el senador Damián Cepeda. Senador, buen día. Muy buenos días, mi estimado Oscar Mario. Todavía del, siempre es la misma pregunta, todavía del pan, don Damián Ciba. Por supuesto que sí. Por supuesto, por supuesto. Oye, a ver, ¿qué pasó con Marco Cortés? Híjole. La verdad, Oscar Mario, es que es muy lamentable esta situación que se dio a conocer hace unos días. Entonces, el contexto, para los que no están escuchando, el propio presidente nacional publica en su cuenta de redes, de X, Twitter, pues, ¿no? Un acuerdo que supuestamente firmó, pues no supuestamente, pues que él dice que firmaron en el estado de Coahuila, en el marco de la elección y del convenio de la alianza, ¿no? Que hicieron en ese estado. Y lo sube reclamando que se lo habían incumplido, ¿no? El gobernador de Coahuila. Pero, pues, resulta ser que muchos de nosotros, pues, vemos el acuerdo y, pues, la sorpresa es lo que dice ese acuerdo. Un acuerdo que rebasa por mucho los límites, yo creo que tanto morales, éticos como legales, ¿no? Y que rebasa, pues, el contexto normal de lo que es un convenio de coalición. A ver, perdón, perdón que te interrumpa aquí, Damián, es bien interesante lo que dices. ¿No se hace siempre así en la práctica? No. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? A ver, hace eso iba, porque sí creo que hay que diferenciar. A ver. Creo que particularmente el gobierno, Morena, en fin, han querido decir que todo está mal, que mal que se pongan de acuerdo. Eso no es cierto, ¿no? Cuando uno hace una alianza electoral en el mundo, de hecho, también en el propio Morena, pues, o a poco no han competido y el que gana va de candidato y el que no va de candidato al Senado, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues, eso sería algo similar, ¿verdad? En algunos casos. Eso se entiende que es normal, que es parte de la inclusión. Bueno, cuando tú vas en una alianza, lo que aspiras es a tener un gobierno de coalición, es decir, a cogobernar. En el mundo, ahorita acabamos de ver el ejemplo de España, por ejemplo, pero imagino en otros países europeos también se da mucho parlamentario. Es normal, por ejemplo, que si tiene más lugares en el legislativo, un partido de centro y quiere lograr mayoría, hace convenios con otros partidos. Imagínate un partido ecologista, ¿no? Ah, te voy a invitar para tener mayoría. Pues, seguramente el partido ecologista le va a decir, oye, muy bien, pero quiero esta agenda a cumplir, ¿no? De temas pro medioambiente y es muy normal que se pida y alguien que yo voy a proponer, con buen perfil y demás, va a encabezar el ministerio, en este caso el medioambiente, por ejemplo. Eso es normal, Oscar Mario. Eso, es más, es deseable, pues, porque es una corresponsabilidad que se tiene. Esa parte de, oye, vamos a estar acá trabajando, yo la veo bien y creo que hay que decirlo abiertamente. El problema es que ese acuerdo, pues, no solo trae eso, sino que trae algunas cosas que ya son indebidas. Y a mí me preocupa mucho que ni siquiera se dé cuenta el dirigente de que lo son, porque no solo lo publica creyendo que es correcto lo que está ahí, sino que lo ha venido defendiendo, incluso después de la crítica. Y no, no es. ¿Por qué digo eso? Porque ahí vienen, por ejemplo, además de estas partes de co-gobierno, pues vienen temas que no es correcto. Por ejemplo, seis notarías. Ah, caray, espérame tantito, pues, ¿qué tienen que ver las notarías con un gobierno de coalición? No, 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 nada. Las notarías tienen una ley que la rige, que tiene que ver con curso de oposición y demás, y que son, al final del día, un tema particular, no es un tema de Estado, pues, ¿no? Entonces, eso ya es un reparto de intereses, y es completamente indebido, pues, porque eso no se debe mezclar con el tema electoral. Viene ahí, es que nosotros vamos a encabezar el Instituto de Transparencia. No, espérame tantito, yo ahí es donde digo, no, no, es que el PAN tiene que dejar claro que esta no es nuestra postura, porque, pues, ¿qué no estamos luchando por la autonomía e independencia del INAI, por ejemplo, a nivel nacional, diciendo que el presidente lo quiere invadir? ¿Cómo que a nivel local tú estás pidiendo dominar el Instituto de Transparencia de un Estado? Pues, eso es una incongruencia total. Es un órgano autónomo que hay que respetar, no es para repartírselo. O bien, el caso de que dice, oye, quiero que ratifiques a tal persona, que es un exdirigente del partido, ¿no?, a quien están poniendo, como magistrado del Poder Judicial. No, espérate, pues, pues, ¿qué no acabamos de poner el grito en el cielo? Porque el presidente propuso a una militante de Morena en la corte, a Lenia Bates, ¿cómo que tú estás pidiendo lo mismo a nivel local, no? Ahí es donde creo que, pues, no solo fue un error, sino que es grave, pues, ¿no?, que se haya firmado ese acuerdo. Entonces, yo creo que hoy lo que corresponde, pues, es deslindarse, claramente dejar, pues, muy, muy claro a la ciudadanía que eso no es el PAN, que no nos representa. Y yo creo respetuosamente, lo digo constructivamente, que bien haría, pues, la dirigencia en reconocer el error, deslindarse y disculparse incluso, ¿no? A ver, Damián, pero, a ver, estoy viendo el documento. Bueno, ahí está la repartición del pastelto, obviamente, pero lo firma Alejandro Moreno Cárdenas, lo firma Marco Antonio Cortés de Mendoza, lo firma Armando Tejeda Cis, lo firma Rubén Ignacio Moreira Valdés y lo firma Manolo Jiménez. Estos estaban de acuerdo, ¿no? El que estén de acuerdo personas no quiere decir que sea correcto, Oscar Mario. Bueno, a ver, no, pero, pues, ¿entonces por qué lo firman? No, pues, precisamente el señalamiento es que se pusieron de acuerdo, pues. Pues sí. Eso va más allá, no, pues sí, Oscar Mario, pero eso va más allá de lo debido. O sea, yo con muchísimo respeto y sin ponerme de ingenuo ni nada, no, te repito, un convenio de coalición es normal, que tenga inclusión, que diga, muy bien, vamos a sumarnos y nosotros vamos a estar participando con nuestros mejores perfiles aquí, aquí, acá, esta es la agenda, eso está bien, pasa en el mundo, es el primero que lo digo, es deseable en los gobiernos de coalición, pero repartirte notarías, órganos autónomos y hasta el Poder Judicial, perdón, pero eso no, no solo no es correcto, ni siquiera es legal, pues para cada tonto. Pero desde su perspectiva, Damián, este, no se cumplió, o sea, todos firmaron el acuerdo, ya leí quienes firman, pero no se cumplieron, no se cumplió la aritmética, pues, entonces no tiene, no tiene por qué, este, pues, cumplirse al pie de la letra, pues, así es. No, no, ese es el alegato, por eso lo publicó, pues, la dirigencia, ¿no? O sea, al parecer, te digo al parecer porque tú sabes que yo he sido muy crítico de la propia alianza, que sería otro enfoque, o sea, pues, no está funcionando que no están cumpliendo acuerdos, pero este acuerdo en particular, pues, no es que yo esté pidiendo que se cumpla, porque imagínate nomás, o sea, lo que está mal es que está mal el acuerdo mismo, pues, ¿no? Yo me imagino, imagínate, que estamos haciendo todo un esfuerzo, la candidata, ¿no?, por hacer un planteamiento de que el PAN es distinto, que estamos queriendo recuperar la esperanza de la gente, tener credibilidad, yo imagino a alguien que ve, un ciudadano, que ve que si hay un reparto de notarías y de órganos autónomos, yo no me imagino que eso le parezca muy bien al ciudadano, si a mí mismo me causan rechazo, pues, claro que no, pues, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿cómo quieres el cambio si estás planteando esto? Ahí es donde creo que el PAN, si se comete ese error, pues, tiene que aceptarlo, ¿no?, y deslindarse y decir, ¿sabes qué? Esto no es, pues, ¿no? Esto no es lo que estamos planteando, porque, pues, haz de cuenta que a nivel nacional, dijeras, ah, no, qué padre, mira, si nos vamos a sumar, pero cuando llegues me vas a dar tales patentes y tales, pues, no, pues, no es para eso el ejercicio electoral, el poder público, es para impulsar una agenda de transformación, de cambio, vamos a impulsar estas reformas de transparencia, de combate a la corrupción, de economía, de salud, de educación, y sí es válido decir, oye, y nosotros vamos a proponerte el mejor perfil para tal cargo, porque queremos hacerlo bien, muy bien, eso estaría bien, pero esta parte del Instituto de Transparencia de ratifícame a tal persona que es el exdirigente como magistrado del Poder Judicial y dame seis notarías, pues, no chinguen, ¿no? Bueno, pero aquí, a ver, dice, acuerdo político electoral, Coahuila, 23, 24, y es parte, ¿no?, de lo que se especulaba mucho, pero después se hizo oficial que el PRI llevaba mano en Coahuila y Estado de México y el PAN llevaba mano para la presidencia y el Estado de México, ¿no? Es parte del acuerdo desde un principio y que, bueno, pues, ¿algo más que no se haya cumplido por alguna de las partes? No, no lo sé, yo no estaba en esa mesa, pero para nada, precisamente, sobre el señalamiento, pues, de que fue un exceso indebido, pero esta parte de que encabezaba los trabajos uno u otro en un Estado, eso era público. Mira, un acuerdo que no puede ser público, algo de indebido trae, ¿no?, de entrada. Entonces, esto, pues, no fue público hasta que lo hace público el dirigente. A mí me sorprendió mucho porque lo hace público, entiendo yo, partiendo de un enojo, de que no le cumplieron, que es parte de lo que está pasando, pues, con la alianza, vamos a suponer, este, que fuera todo correcto, lo que dice ahí, pues, al parecer ni en Cahuila ni en Durán, o sea, no está funcionando. Bueno, ¿quién está faltando al acuerdo, Damián? ¿Quién está faltando al acuerdo? Entiendo, según dice el dirigente, que a nivel local el gobernador, pero ese no es el tema relevante, el tema relevante es lo que viene, pues, ahí. Entonces, a mí me preocupa mucho que el propio dirigente, entiendo que el ánimo de transparencia lo publica, o sea, pero yo lo que digo es... Es un exceso, pues, para la mayoría es un exceso. ¿Qué tan perdida debe extraer la brújula, Óscar Mario, para leer ese documento y no darte cuenta que trae cosas indebidas? O sea, parecería que están distraídos, pues, enfocados en ese tipo de temas, en lugar de estar enfocados en convencer a la ciudadanía de que verdaderamente representamos una alternativa. O sea, fue un autogol, pues, un autogol, ¿no? No, pues, sí, una autopaliza, yo diría. Pues, ayer el presidente agarra y, pues, hace una burla nacional, ¿no?, del asunto. Pero más que la burla, que el presidente, pues, evidentemente la estaba gozando, el error del contrario, a mí me preocupa el fondo, Óscar Mario, pues, ¿no?, porque lo que muestra es que parecería que el interés de esa suma, pues, es el reparto de intereses particulares. Y eso no es así, pues. Por eso yo digo que cuando se comete un error, que en este caso creo que lo fue, lo correcto es aceptarlo, deslindarse, pero yo cuando menos digo a mí, a mí, creo que a nadie en el PAN nos representa. Eso ya lo dijo también la propia candidata, en fin. Y creo que la manera de afrontar esto de parte de la disidencia debería de ser aceptar el error, deslindarse y disculparse, ¿no? Cuando menos, cuando menos, Óscar Mario, ¿no? Oye, pero ¿cuál será la diferencia, Damián? Si vamos a, siempre nos gusta compararnos con los buenos o los malos, dependiendo qué nos convenga, ¿no? Pero bueno, vamos a los países más desarrollados, que sí se tiene que hacer algo similar, por ejemplo, en Alemania, en Francia, ahora en España. Sigue en la conversación con Óscar Mario Beteta. Bueno, regreso con Damián Cepeda, senador por el Partido de Acción Nacional. Pues en relación a esto que publica el presidente nacional del blanqueazul, Marco Cortés, pues es el reparto del pastel en el estado de Coahuila, después de las elecciones, donde Manolo Jiménez resulta triunfador. Bueno, oye, muchas preguntas, Damián. A ver, esta me gusta, ¿tiene validez? Ya estamos viendo el documento, y repito, el documento está firmado por Alito, por Marco Cortés y Manolo Jiménez. Los importantes, ¿no? También está una persona que se llama Armando Tejeda y Rubén Ignacio Moreira, que es el PRI. Pero bueno, ¿tiene validez jurídica, Damián? No, por supuesto que no. No es un acuerdo de voluntades. Entonces, yo sí creo que debería estar más reglamentado lo que son los gobiernos de coalición. Y muchas de las cosas, como las que te estoy comentando, que serían correctas, tú me preguntabas qué pasa en Europa, qué pasa en Alemania. Así es importante. ¿Cómo le hacen allá? O sea, aquí es indecente y allá es decente. ¿Por qué allá es decente y aquí es indecento? Aquí lo indecente es el reparto de intereses personales, Oscar Mario. Pero siempre se hace, Damián, siempre se hace. No, no, no. Bueno, yo te entiendo que se puede haber hecho en el pasado, no quiere decir que sea bien. Y particularmente, te digo, como integrante del PAN, que supone que nosotros marcamos una agenda distinta y es el tipo de cambio que tenemos que hacer en el país. No, no está bien repartirte notarías. De hecho, es ilegal, pues, para acabar pronto. Es ilegal. Pero lo que está bien, lo que sí es correcto, es un gobierno de coalición en donde exista una inclusión. Y eso incluso debería estar en el convenio público. Ahí sí. ¿Qué pasa en esos países? Algunos tienen regímenes más parlamentarios, es decir, se conforman los gobiernos a través de las mayorías del Congreso. Y lo que pasa es lo que te dije. O sea, un partido invita a otro a sumarse, el otro le dice, muy bien, vamos a ponernos de acuerdo en una agenda, ¿no?, de cambios que vamos a impulsar. Y sí, por supuesto, que piden inclusión de sus perfiles. Entonces, es normal ver un legislador de tal partido que sea el ministro de tal tema o secretario, pues, ¿no?, digamos, para hacer eso. Esa parte es correcta de co-gobierno. ¿Por qué? Porque tú estás impulsando un gobierno precisamente para impulsar tu propia visión en beneficio del país. Hasta ahí está bien. La parte que se cruza, eso, en este caso, pues el reparto de notarías que son negocios personales, pues, es lo que es la notaría, pues, un despacho, ¿no?, con fe pública que se le otorga. Pero hay, pues, una ley que dice que debe de ser a través de un curso de oposición, que los perfiles y demás. Lo que está mal es invadir al Poder Judicial, ¿no?, y decir, oye, tal persona que es un exdirigente del partido va a ser el magistrado. Pues, espérate. Bueno, sí. Oye, pero aquí, a ver, Damián. O el Instituto de Transparencia, que es el órgano autónomo. Esa es la parte, Oscar. Bueno, pero aquí... Porque hay otras partes que suenan feo, ¿no? Sí, sí. Vamos a estar en estos temas de gobierno. Bueno, creo que explicado en términos positivos va a acorde a un gobierno de coalición. Hay esta parte que es la que se cruza los niveles morales, éticos y legales, ¿no? A ver, pero mira, aquí hay un punto importante. Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, le dice a Marco Cortés, presidente del PAN, ¿sabes qué? No podemos cumplir lo que firmamos, tú y yo, tú y yo, con Alito, etcétera, porque el PAN salió muy mal en las elecciones y no llegó al porcentaje de votos que daría sustento, de palabra, no jurídico, a este documento, ¿no? Y dice Marco Cortés, oye, espérate tantito, nunca condicionamos el cumplimiento de este acuerdo al número de votos. Pues, por ahí va más o menos, ¿no? Pues, mira, eso es lo que dicen, pero yo... No, pero así está, ¿no? No, de acuerdo, Oscar Mario, pero, pues, eso es como decir, oye, está indebido el acuerdo, pero no, te lo quiero cumplir. Eso ya se están peleando por un tema, digamos, de que si te cumplo, no te cumplo. Eso es cosa de ellos. El tema relevante que yo estoy señalando, Oscar Mario, más allá de los porcentajes de votaciones, es que no debe de ponerse en la mesa un acuerdo de esta naturaleza. ¿Sí me entiendes? O sea, demasiado cínico, ¿cómo lo calificas? Incorrecto, incorrecto. Y creo que eso hace que el ciudadano rechace a la política. ¿Por qué? Porque eso dice... Bueno, oye, por otras cosas, Damián, no solo por eso, por otras cosas, ¿no? Pero en este caso, yo lo que digo y repito es, primero, no nos representa eso como partido. Segundo, creo que el partido se tiene que deslindar. Tercero, creo que personalmente se requiere que se acepte el error, que exista una disculpa y que quede claro a la ciudadanía que nosotros representamos una visión distinta de política, que es hacer las cosas bien, cambiar esos malos costumbres del pasado. Entonces, así de concreto lo digo constructivo, no estoy atacando a nadie, simplemente no es correcto eso. Oye, pero nadie... Mira, te ponen, nadie debe de asustarse. Si gana Morena la presidencia, no me digas que no va a pedir su cuota, este negocio familiar que es el Partido del Trabajo, pero también los verdes van a pedir lo que les tiene que tocar, ¿no? ¿O no? Híjole, pues con todo respeto para la persona que dice eso, especialmente lo que tiene amolado este país. Bueno, pero así va... A ver, Damián, pero así va a ser. El hecho, no, el hecho de que Morena... ¿No va a ser así si gana Morena? Espérame, ellos, si cometen exceso, están mal. No quiere decir que tú los tengas que cometer igual. Se supone que estás buscando cambiar las cosas para el país. Y yo repito, una cosa es, y no, no justifiquen ni justificable, una cosa es un esquema de gobierno de coalición y de co-gobierno, y otra cosa es notarías. ¿Qué tienen que ver las notarías con el ejercicio de gobierno? Por favor. Son negocios personales, tamales. Oye, es que en este país todo es poder y dinero, mi querido Damián. Ese es el problema de México, ¿no? Oscar, yo creo que hay que ser claro. Cuando algo es correcto, es correcto. Sí, cuando algo es incorrecto, es incorrecto. Y yo creo que aquí se cruzaron los límites de lo correcto. Y hay que aceptarlo, hombre. Oye, ¿sabes cuál es? Reconocer el error y deslindarse y disculparse y para adelante tratar de convencer a la ciudadanía de que somos una opción distinta. A ver, te voy a decir, y siempre pasa, Damián, son todos los acuerdos en lo oscurito a los que llegan los integrantes de la clase política que, bueno, que esta vez se hacen públicos. Eso es lo que pasa, pero siempre están. Siempre, siempre hay. ¿Estás de acuerdo? Siempre hay. No, a ver, acuerdos políticos, Carmelo. Otra vez, te repito, hay que diferenciar entre un esquema de co-gobierno, de inclusión y demás a temas que ya invaden órganos autónomos y demás. A ver, yo nomás les recuerdo a todos. ¿Qué no acabamos de dar una lucha importantísima por defender a la corte? ¿Evitar que entraran perfiles partidistas? Sí. Ok, ¿por qué es incorrecto a nivel nacional y sería correcto a nivel local? No. Tienes que ser congruente y consistente. ¿Qué no acabamos de defender la autonomía de la INAI para la transparencia? Sí. ¿Por qué sería correcto, entonces, que a nivel local un partido domine un órgano de transparencia? No lo es, hombre. A ver, no le busquemos 10 pesos al gato. Es incorrecto lo que está ahí. Hay que aceptarlo como tal, reconocer el error de deslizarse y que quede claro a la ciudadanía que nosotros estamos impulsando cambios positivos para el país en la educación, en salud, en economía y demás, no este tipo de cuestiones particulares. Oye, entonces, todos estos puestos básicamente eran para panistas, ¿no? Todos, ¿no? Según el acuerdo, yo no lo sé, pero según el acuerdo. Bueno, pues aquí la carta es, bueno, lo que se firmó, pues, ¿no? Ajá. Oye, ¿qué va a pasar, Damián? No, bueno, pues hay toda esta polémica nacional. Sí, por eso, pero ¿qué va a pasar? ¿En qué va a derivar, pues? ¿Cómo va a acabar? Bueno, pues a nivel local se rompió la alianza, pero yo creo que en esto, te repito, pues es un tema ya de actitud de cada quien, ¿no? Yo creo que la salida correcta es que la dirigencia haga este deslinde, haga este reconocimiento de error, ¿no? Y también que nos preguntemos, pues, si se está uno ayudando o estorbando, ¿verdad? En esta idea de poder presentar una alternativa de cambio para el país. Entonces, Marco Cortés estaría obligado a decir, bueno, pues la... Te estoy inventando, ¿eh? La regué, ni modo, lo hice mal. Nos quedamos... Si nos quedamos sin un solo puesto y el gobernador... No, no, es que estás mezclando las cosas. No, ok. Yo creo que es correcto el co-gobierno, el buscar la inclusión. Lo que es incorrecto es la parte que establece temas que son ajenos al gobierno. Esa es la parte que creo que hay que deslindarse, hay que reconocer el error y tratar de impulsar una agenda de transparencia y de cambio para el país. Bueno, un minutito y tú lo explicas bien siempre. Pero a ver, ¿cómo pasas de la indecencia a la decencia, pues? Hay que mantenerse en lo correcto éticamente, en lo correcto moralmente, en lo correcto legalmente. Bueno, pero aquí, en este caso, ¿cómo lo van a hacer con los puestos? Yo creo que es un error. Bueno, primero, los panistas deslindarnos de ello es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es decir, más allá de lo que haga la dirigente, esto no nos representa. Pero creo que institucionalmente deberíamos hacerlo también. Yo hago un llamado a reconocer ese error, a deslindarse y a corregir el rumbo y a impulsar puros temas que sean positivos para México. A ver, tú como senador panista, para entenderte mejor, ya tenemos un minutito. ¿Qué mensaje le envías a Marco Cortés? ¿Qué mensaje le envías a Manolo Jiménez? ¿A Marco cuál? Así, cortito. ¿Cuál sería a Marco Cortés? ¿Cuál sería a Manolo Jiménez? No, al país le digo que la política tiene que ser digna, política tiene que ser moral, tiene que ser ética. Y a la dirigente lo que le acabo, lo que estoy diciendo. A ver, es un hecho público, hay que revisar, valorar y reconocer que es un error, deslindarse, corregir el rumbo y impulsar temas positivos. Al otro personaje, pues nada, es de otro partido, yo no comparto esa alianza. No, pero van en coalición con ellos. Coalición que yo no comparto. Bien, Damián, entonces tú estás viendo básicamente que se limpia la imagen del pan en este caso específico, ¿no? Sin duda, que la gente sepa que nosotros representamos cosas positivas y no estos temas particulares. ¿Te hará caso a Marco o no? Bueno, no es que me haga caso a mí, yo creo que es de dominio público. La mayoría piensa como tú en el pan, la mayoría piensa como tú. Yo creo que sí. Yo creo que en esto sí, más que como yo, como lo correcto. Bien. Damián, gracias siempre. Gracias a ti. Saludos.